Se armó la fiesta, se armó el carrete, porque aquí llegó la nueva, arana, tropical, y cuidado que te pica ese camarón. Vete a bañar al río y te pudo me vení, cuando sé que un piquete me tocó el corazón, ahí yo dije que me pasa, me pico un camarón, me pico un camarón en las nalguitas, me pico. Me pico, me pico en la nalguita el camarón. Me pico, me pico el camarón, naranita, me pico el camarón, y pa' boca me cerró. Me pico el camarón, naranita, me pico el camarón Me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Y luego que me cerró, me pico el camarón Me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Me fui a bañar al río y de todo me metí Cuando se que un piquete me pico un corazón Y yo dije que me pasa, me pico un camarón Me pico el camarón, a la herida me pico Me pico, me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Y luego que me cerró, me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Me pico, me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Y luego que me cerró, me pico el camarón, a la herida me pico, me pico el camarón Me picó, me picó en la nalguita el camarón Me picó, me picó el camarón en la naranita, me picó, me picó el camarón y todo que me cerró Me picó, me picó en la naranita, me picó Me pico, me pico, en la nalguita el camarón Me pico, me pico, en la nalguita me pico Me pico, me pico, en la nalguita el camarón Gracias por ver el video Gracias por ver el video